hola a todos como están bienvenidos al stream miércoles ombligo de semana el último día del mes de mayo así que bienvenidos al stream pasen el abarrido como están espero estén pasando una excelente tarde tarde sí tarde todavía porque es bastante 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 iluminado el asunto todavía hay mucho sol así que vamos a jugar scott pilgrim contra el mundo del juego la versión nueva que salió para varias consolas celebrando el décimo aniversario qué bonito que ubisoft tuviera el detalle de renovar la licencia para volver a sacar el juego porque el juego si no conocen la historia de este juego ubisoft lo sacó para este xbox 360 hace como 12 años algo así la licencia caducó y creo que duró como un año nada más el que lo compró y se lo quedó lo compró y se lo quedó el que no valió madres y yo solamente lo jugué una vez en casa de poké con mis amigos allí en cancún y nos enamoramos del juego así que cuando volvió a salir dije ahora es cuando y lo compré chido es que ya viene con los dlc es así que este vamos a ver si lo pasamos en una sola sentada para jugar un rato celda también y avanzarle a la historia donde nos quedamos así que pónganse cómodos ya saben el lugar al frente si quieren poner atención en la parte del medio si se quieren sentar con los populares o allá atrás si se quieren manosear piensa están en su stream era mi waifu a 7 imagen ata como estas muy formos anda pero ni papeado dijo hola hola broni en la mi carnala también me venimos al stream muy bien se empató la encuesta se empató la encuesta con wallace wells y con este steven steels así que por cual votas de waifu por cual las podemos jugar con wallace entonces porque porque no muy bien pues esto es scott pilgrim contra el mundo el juego ya que dice scott pilgrim está de regreso y vamos a jugar el modo historia normal con el amigo gay cool de scott que es wallace vamos a vestirlo así con su chaleco el wey como no y vamos a jugar este el juego a ver si lo pasamos hoy una vez más ya lo pasamos con scott ya lo pasamos con kim pine ahora podemos jugarlo con con wallace wells porque fue el que ganó la votación que la charlie bienvenido al stream espero que andes con madre mi mamá está viajando de la ciudad de monterrey a la ciudad de cancún así que no estoy con mi madre pero andamos bien wey hay salud es lo que importa así que me voy a quedar que hago por cinco minutos porque mi canción favorita de anna managuchi es la que van a escuchar en este nivel así que pero si no hablo mucho pero mientras tanto cómo están ustedes cómo estás charlie cómo anda todo por allá espero que anden todo bien mejor los leo y escuchemos algo más bonito que mi ronca y horripilable voz cuando quiere empezar claro si se ve y se escucha bien verdad porque ni les pregunte me acabo de dar cuenta de que probablemente ni siquiera suene bien todo bien vientos muy bien vamos a echarle que cuenta la banda me pegue solo con la pelota de béisbol a ver vamos a ver con el amigo porque empieza junio el mes del orgullo no lo había pensado pero bien podría ser haciéndome de cenar que bien, que vas a cenar hoy tengo hambre más o menos ese concierto de Anamanaguchi que bonito, si el año pasado Taiga y yo tuvimos la oportunidad de ir al al Auditorio Nacional ahí al lado del auditorio hay un subauditorio si lo quieren ver así el Salón Luna, si mal no recuerdo algo así se llama y ahí tuvimos la oportunidad de ver tocar a Anamanaguchi estuvo chido porque literalmente estábamos sentados este al frente que había dos vallas bueno una valla mejor que estaba el escenario estaba la valla ahí que delimita el escenario de la banda y adelante de nosotros había una persona bueno una pareja y justo atrás de esa pareja estábamos nosotros entonces nos tocó porque llegamos con tiempo y anticipación nos tocó estar parados ahí hasta pues hasta adelante entonces este disfrutamos muchísimo tanto de Anamanaguchi como de DJ Perro que fue la banda que abrió el concierto y uno de los de los socios más chidos de mi vida él con Taiga a ver este a un concierto de Anamanaguchi ahí tenemos fotos todavía de esa vez puré de papa con queso amarillo y pollito empanizado en salsita madre santa de todos los dioses que hambre me da está rico aprovechito disfrútalo pero es mucho cocinero aquí se dan cuenta del Black Rainer igual a cada rato voy a hacer la cena ahorita regreso y a cada rato se va a cocinar hay mucho chef aquí no es queja no obviamente para nada es queja hasta que chido menos ideas puré de papa con queso amarillo no suena mal amigo no en tus perros que vas a hacer se levantan bueno ay como les pensaste que tendrías oportunidad de verlos en concierto no hasta el día en que vimos que iban a estar en concierto aquí supe que no podíamos desaprovechar la oportunidad estuvo chido y hoy no traigo la playera de Anamanaguchi puesta mira le habrá presumido pero no de ese concierto está bien padre con el arte de Megaman muy al estilo de Anamanaguchi para Pash eso pendejos acérquense estoy muy overpower es porque ya pasé el juego con los personajes bueno no lo pasé lo he jugado con todos los personajes y muchos de ellos ya están muy niveles altos listo así si me muero recupero vida me reviven han visto la película de Scott Pilgrim o han leído las novelas gráficas no les ha tocado ver las soleras si quieres ven acá ven amiguito ya valió madres no les ha tocado Gracias por ver el video. Qué chistoso, ¿no? Eres Wallace y entras a la tienda de Wallace. Gracias. 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 ¿Qué es su película favorita waifu? Ok. La chegada. Au. Ja, ja, ja. Hmm. La pregunta, ¿verdad? No puedes tener una sola película favorita. Esa es la cuestión. Es difícil tener solo una película favorita. Yo sé que no tengo una película favorita. Tengo como 15. Pero bien podríamos cerrar un poco el círculo y tratar de averiguar, cerrar un poco, llegar menos a un poco menos a... ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? Ah, aquí está. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? ¡Bineros! ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? Ese es el glitch. Osea, esa chingadera me golpeó tan fuerte, que me dejó sin vida, me mató pues, pero como mandó a volar hacia la siguiente sección pues estoy vivo con cero vídeo con con cero de hp ya vieron 000 ok huele a cualquier pedito al dado me termine de dar en la madre donde estoy ya me vi si ya me mataron así porque y su efecto el capuchino no le di ok la chingada sáquese aquí Tengo varias, pero sí tengo que elegir una El Rey León, definitivamente, muy bien La Sirenita ¿Ya fuiste a ver la Sinegrita, carnal? Que en China no se han vendido más de 50 boletos Desde que se estrenó la película O sea, literalmente, en China No la han visto, ni la quieren ver O sea, los 50 güeyes que compró un boleto en China Para ver la de la Sirenita Nueva Yo creo que fueron los que regalaron, ¿no? Para la función de prensa o algo así Me llevarás muerta a ver esa cosa Pero, o sea, todos tenemos algo de China en nosotros Por lo que veo Y yo, peque, no por nada la vio Hasta prenderse todos los días O sea, qué bonito Ahí están Scott, no Es Wallace y, este, Joe Neal Y ahora sí, Lucas Lee Me encanta el sprite de Wallace con su cóctel ¡Cálmate! No duran nada estos pendejos Porque ahí sí son racistas, ¿en serio? ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, anda con pendejadas Allá de Charlie ¿Cuál es su película favorita, Charlie? Saludos a Small Gamers Por ese like en este... En Instagram, el buen Isaac Envidia YouTube Muchas gracias por ser esos likes ¿Tu película favorita, number one? ¿La mía? Es difícil Es difícil O sea, es fácil Pero al mismo tiempo es difícil Te voy a decir porque es fácil Porque ahorita puedo decir que mi película favorita De todos los tiempos es la de Mario Bros Pero es difícil porque no O sea, mañana puede ser otra, ¿no? Mañana puede ser, este La de Scott Pilgrim, por ejemplo La de Scott Pilgrim fue mi película favorita Por un buen tiempo Porque hubo una temporada En que no le estaba pasando nada bien Y... Tenía la película en DVD Este... Y vi la película Una vez Cada noche Durante 30 días Literalmente durante un mes completo Vi la película de manera diaria Antes de... O sea, la ponía para dormir Para poder conciliar el sueño Ponía la película La vi hasta que me aprendí los diálogos Literal Pero... Pero era... Para mí era terapéutico Dormir viendo la película de Scott Pilgrim Porque quieras que no Este... Me ayudó mucho a dormir Me ayudaba a dormir No podía dormir Estaba tan deprimido Y tan destrezado Estaba tan triste Que la alternativa De quedarme y llorar Hasta dormir Era ver la película Todas las noches Y así fue Hasta que me compuse Literal Le vi la intención Me quería pegar por la espalda ¿Es que no lo hago? ¿Cuál? Ah, el ataque homosexual De Wallace Los botones No están tan separados Como para no poder Presionarlos Con un solo botón Con un solo dedo Ahí está No puedo, güey Putos botones De Playstation Tan separados Sale cuando quiere esa madre Voy a comprar Uno de esos pinches Controles de Playstation Chiquitos, güey Los minis No puedo creer Que estén tan Separados los botones Ah, me vas pendejo A ver acá Lo mata a besos Güey A huevo Perdón, güey No era contigo Seguro una de las tortugas ninja Pues no es O sea Las de las tortugas ninja De las live action Igual son Están en mi top Particularmente la primera La primera es muy épica La segunda La tercera es una mierda Hay que decirlo Cuando viajan en el tiempo Porque no tiene absolutamente Nada que ver con las tortugas ninja Podría haber sido Una película No sé De los battle toads Y nada Nadie se habrá quejado Habría sido La misma chingadera Pero Pero las primeras dos La primera Particularmente la primera Es Es una obra maestra De las tortugas ninja Nada más Desde que empieza la película Es impresionante Podemos decir lo mismo Por ejemplo De la de los transformers De Michael Bay La primera película De transformers De Michael Bay También sentó un precedente Y es también De mis películas favoritas Totalmente Star Wars Podemos enumerar Cualquiera de las primeras Tres O sea La 4, 5 y 6 Y cualquiera de esas tres Caben perfectamente En la clasificación Me gusta mucho Rogue One Pero Pero el episodio 4, 5 y 6 No están O sea No les debe nada A nadie ¿No? ¿Por qué son tantos Que hablan? ¿Qué pedo? Hasta para allá Wey Hasta para allá Wey Me la pelan Con el barril De chelas Hoy perdí una vida Y no me di cuenta ¿Cuántos cabrones Hay en el baño De mujeres Wey ¿Por qué siguen saliendo? Ouch Cabrón Manotazos homosexuales Este wey salió huyendo Wey ¿Qué pedo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nunca volvió a ser el mismo Hablando de películas favoritas ¿Ya vieron que la de Mario Bros? Ya le ganó a Frozen Y ya es la segunda película animada Más taquillera en la historia De las películas animadas taquilleras De toda la historia Como por 80 dólares Pero ya le ganó a Frozen Y ya va en segundo lugar Por fin, gracias Solo falta que le gane a Frozen 2 Frozen 2 es la número 1 Y le faltan como 400 millones de dólares Creo, para eso ¿Cómo conociste a Scott Pilgrim? Si mal no recuerdo ¿Fue por la película? Creo que fue la primera La primera forma en la que Conocí a Scott Pilgrim Pero mira esa parodia de Akira Bastardo Luego de la película Que vimos todos los amigos juntos La vimos en casa De uno de nosotros No me acuerdo de quién Seguramente habrá sido la mía Fue que se compró el juego En Xbox 360 Y lo fuimos a jugar a su casa Y este Y así fue como conocimos el juego Después de conocer la película Conocimos el juego Porque nunca la fuimos a ver al cine Yo nunca supe la película De Scott Pilgrim Me agarra la vida, güey Gualas Gualas, agárrala No hace falta, dice ¿Para qué queremos más? Con una tenemos Entonces Vimos la película en mi casa Si mal no recuerdo La película de Scott Pilgrim Luego jugamos el juego En casa de Poké Poké lo compró en Xbox 360 En ese entonces Y lo jugamos en Sudepa Y Y luego O sea, nunca supimos Que la película había salido en el cine Jamás la vimos en el cine O sea, ya había pasado Lo del cine O sea, pasó súper desapercibida Y Y después descubrí Las novelas Este Las novelas Este Ilustradas De Brian y O'Malley Y así fue como conocí Scott Pilgrim Precisamente ¿Qué onda, chaval? ¿Cómo estás? Bienvenido en el stream Pásalo al barrito, mi güey Esta padre Trata de reconocer A todos los personajes Que aparecen en el fondo De aquí De aquí ¿Cómo te va, chaval? Bienvenido en el stream Saludos Ah, ya puedo hacer La patadita aérea Esta ¿Cómo anda todo por allá, mi güey? Hora del chavalito Hola, vinta Es que como Es famoso ¿What? Es que como Es famoso ¿Cómo ya es famoso? No entendí Es que me preguntaron algo Y estaba contándolo Pero no ¿El stream me ignora? ¿Por qué? A ver ¿Qué pasó? ¿A quién estoy ignorando? ¿Hay alguien ahí Que no Que no Que está Lo Lo banearon ¿O qué? A ver Ahora ya he puesto Atención a la música De pausa Scratch Sprillgrim Besos El mundo Ah, ya no sé Luego le puso que lo ignoras Porque ya eres famoso No, lo ignoro Porque no estaba Viendo el chat Cuando me preguntaron algo Estaba contando esa historia Mientras jugaba Y pues no Como desafortunadamente El chat no sale En la tele En la pantalla Este No puedo ver las dos cosas Al mismo tiempo Bueno, tengo ojos camaleónicos Pero si quieren No les cuento nada Y me la paso viendo el chat No pasa nada Ese vato se suicidó Saltó Ah, yo también Uy No echan la culpa De mi palanca Oh no Oh shit Cuenta una historia Esa es una muy buena historia Es una historia Es otra muy buena pregunta Esa sí me gustó Para que vean también Igual que la de Scott Pilgrim Las dos son buenas historias Pero yo no conocía a Daft Punk En sus inicios Deja de caerte Pendejo Yo no conocía a Daft Punk En sus inicios Yo conocía a Daft Punk Eh Cuando Por ahí del año 2000 2001 Algo así Eh Fue cuando Salió el El álbum de Discovery No sé O sea Pegó mucho en mí Me acuerdo que veía En la tele Cuando llegaba de la secundaria Veía mucho Eh MTV VH1 Y Y Pasaban mucho Pasaban muchos videos de música Que a mí me gustaban un chingo Eh En esa época Pasaba mucho el video de Porcelain De Movie Y obviamente ahí Ahí fue donde vi Los primeros tres episodios De Interestella Que era este One More Time Aerodynamic Y este Digital Love ¿Qué? 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 Descubroqué un movimiento Y no me di cuenta ¿Cuál era? Abajo y cuadro cerca De un enemigo Ok ¿Eso? Opas, cabrón Entonces Eh Eh No me acuerdo Seguramente fueron mis papás El MTV era la onda estelar Estaba chido Cuando eran canales musicales Cuando pasaban música Y Eh Me consiguieron el disco De Discovery Daft Punk Y Y mi hermana No sé si mi hermana Tenía un MP3 Pero me acuerdo Que mi hermana Me había dado Su reproductor De CDs Sony Y me acuerdo Y me acuerdo que Eh Así fue como conocí Daft Punk Lo que hacía era Eh Me acuerdo que hacía fresco Era Eran 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 días En días fríos Y estaba El coche de la familia Estacionado en la cochera Y me gustaba Me gustaba acostarme En En el En la cajuela del carro Me acostaba en la cajuela del carro Mirando al cielo ¿No? Me recargaba en el En el En el medallón Miraba al cielo Me ponía los Los audífonos Y ¿Aquí no hay una tienda? No Nada aquí Y me Escuchaba todo el disco Hasta que no me acababa La hora y pelos Que dura el disco De Discovery No me metí a la casa de regreso Buenos tiempos ¿No te quieres morir por favor? Gracias Te voy a una gorda Para llevar Au Los besitos Obviamente después de eso Pues ya Me involucré un poquito más Con Daft Punk Investigué un poco más Pero a partir de ahí Empecé a escuchar Laft Punk A partir de ahí Ya era este Salió un disco nuevo Salió un sencillo O algo Veía el video En los canales de música Cuando de nuevo Pasaban en ese entonces Eso Falta uno ¿No? Acá está el güey Maldita sea Listo Ya se mató El Dismanty Ya llovió Esto me trae tantos recuerdos De los juegos De las tortugas Niño De NES Alósa pendeja El manotazo Homosexual Igual de igualas Ya vi ¿Te acuerdas que luego de ese Dismanty tuvimos unos MP3? Color vino Redonditos Bien bonitos Que usaban una sola pila Doble A Creo ¿Cardala? Aquí había una puerta Y nunca la encuentro Esta es una tienda Sí No Gracias Yo tengo doble salto Yes Madre Aquí está esta madre Sí Me acordaba que tenía que tener una estrellita en la puerta ¿Qué tal? ¡Hola Steven! Bienvenido al stream. ¿Cómo estás? Da igual buen Steven. Yo tengo un mosquito. ¡Oh no! ¡Ja, ja, ja! ¿Y con más me pusieron esos güeyes? ¡Ven acá, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo puedo alcanzar! Güey, ¿no puedo presionar los dos botones? ¿Con un solo dedo? ¿Ni con el pulgar? Muchos controles chafas de PlayStation. ¡Ven a Steven! ¿Cómo estás? ¡Ah, cabrón! ¡Ja, ja! ¡Salió del otro lado ese güey! Bueno, bye. Viniendo de la trabajación. ¿Cómo te fue güey? ¿Cómo estuvo el día? El último día del mes. Hoy te pagaron, ¿verdad? Es quincena. Hoy deberían haberles pagado a todos. ¿Cuál es tu película favorita, Steven? ¿Cuál es tu película favorita, Steven? Harry Potter. ¡Oh, tenemos un Potterhead aquí! ¡Muy bien! Yo no soy fan de Potter, pero sí he visto todas las películas. Y de las de Animales Maravillosos, creo que solo vi las dos primeras. Solo vi las dos primeras, ¿verdad, waifu? Esta de la chingada. ¡Ven acá! ¡Sáctala! ¡Órale! ¡Malo de bambú para ti! Unos minutotes más antes de desaparecer por hambre. ¡Dejen de hablar de comida! ¡Me da hambre! ¡Ya! Bájenle a su tren. Muy bien, ¿ya viste el Scott Pilgrim, güey, a todo esto? ¿Tiene juego en línea? Sí. Sí, el Scott Pilgrim tiene juego en línea, pero creo que a diferencia de las Tortugas Ninja, este no... No tiene crossplay, lo cual es raro porque, por ejemplo, la versión de Nintendo Switch del juego... Para que puedas obtener el DLC de forma gratuita, tienes que iniciar sesión con una cuenta de Ubisoft en el juego. Ah, creíste que no iba a haber esta puerta, pero aquí está. O sea, podría tener crossplay como otros juegos que requieren precisamente de iniciar sesión en Ubisoft, ¿no? Como, por ejemplo, este... El Call of Duty Warzone. O sea, tiene crossplay porque lo que haces es que puedes iniciar sesión desde... ¿Cómo se llama? Este... Desde Battle.net, no importa desde qué plataforma. Estés jugando. Entonces, no sé por qué el Scott Pilgrim no tiene la opción. Que yo sepa, no tiene crossplay. Pero juego en línea sí. Las de Harry Potter ya las he visto como diez veces todas. Yo no tanto, pero sí, sí, sí las he visto. Sí las he visto todas. Por lo menos una vez. Eso sí. Seguimos miedo al éxito. Los de Activision. Sí, ándale. Activision. Los Call of Duty de Activision. Es cierto. Los de Activision. No. Te lo estoy haciendo. La meña de Activision. Es cierto. No. 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 ¿Por qué esa beba dice que presione? Ah, ya vi Ok, voy a dejar de partir la madre Por cinco minutos, gracias Ah, ya sé, ¿qué es lo que desbloqué? No, Scott Pilgrim es una novela gráfica de un autor canadiense que se llama Brian Lee O'Malley Tiene película live action Tiene el juego, que es este Tiene, obviamente, la novela gráfica, pues Y, este, por si no lo sabían o no se acuerdan Está ahorita en desarrollo una serie animada De Scott Pilgrim Que va a narrar los hechos de la novela gráfica Que son virtualmente los mismos Que el juego Porque la película, obviamente por las limitaciones Este, corta un chingo De contenido de la novela gráfica La novela gráfica es larguísima Son siete tomos, están muy padres Claro que a veces acá, seis o siete, no me acuerdo Pero, está muy padre la historia Y el juego adapta muy bien Este Las historias de la novela gráfica Ah, ya vi cómo me puede salir esta madre No tienes que presionar al mismo tiempo cuadro y triángulo Puedes presionar cuadro y luego triángulo Muy rápido Sí Pero bueno, la premisa de Scott Pilgrim contra el mundo Es que Scott Pilgrim Es un vato que se enamora de una morra Una gótica culona Que se llama Ramona Flowers Y... Ramona Flowers fue la novia de un güey Que se llama Gideon Graves Y Gideon Graves, este... Cuando Ramona lo deja y se va a Canadá Gideon crea algo que se llama La liga De los exes malvados Y me caí Entonces Eh... Eh... De qué se trata la película Pues Ramona... Scott anda, 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 anda caliente por la Ramona Se la quiere agarchar Pero no puede porque el Gideon Pues le mandó... O sea, contactó a los otros seis exnovios de Ramona Y los siete se organizaron Para partir de la madre de Scott Pilgrim Entonces Scott lo que tiene que hacer es derrotar A los siete exnovios de Ramona Los siete exnovios malvados Cabe destacar Este... Si quiere salir con ella, ¿no? Entonces esa es la primicia original De la novela gráfica Pero obviamente está llena de personajes Con los que te puedes relacionar Eh... Con los que te puedes identificar también O sea, realmente está bastante... Está muy bien escrito lo que tiene La novela de Scott Pilgrim El argumento es muy bueno Si estás en tus veintes O sea, caes en cuenta De que así es la vida, ¿no? De unos chavos de en sus veintitantos Y si no estás en tus veintes Güey, los extrañas Con todo el poder de tu corazón Ya sé cuál es si vi la película Ah, bueno, pues este es el juego Fue primero la novela gráfica Luego fue la película Y luego fue el juego Y ahora ya va a haber este... Serie animada Cualquier botón cuando caigas Ok, muy bien Nada más la violencia animal Que tiene el juego Qué bárbaro Ahora el pinche gordito Au Carajo Denuncia El juego Del juego de montaje carajo au coño de la madre bueno pues ateo se enamoró de la tóxica básicamente yo tengo como striker no tengo striker así a naves no sabía que no me acordaba que tenía la opción de invocar a naves la película es una buena adaptación no está no está mal la verdad es que es buena pero no tiene ni la mitad del argumento que tiene tanto el juego como como la novela no el material de origen si te quería agarrar el pendejo así te quería agarrar con qué personaje te identificas de scott pilgrim es una buena pregunta no sé con scott es chistoso porque o sea de nuevo cualquier persona que haya vivido sus en sus veintes no este y haya tenido su círculo de amigos es muy identificable por ejemplo este en la banda en el grupo que son scott el grupo lo conforman scott pilgrim lo conforma scott lo conforma stephen lo conforma esta kim pine y john neal y por ejemplo siempre siempre hay hay un hay un chiquito en el grupo no el menor de todos y y en mi grupo de amigos así era así era de dani por ejemplo por lo decíamos dani porque pues era era el más chiquito de todos y el otro era era daniel el grandote entonces siempre 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 es identificable alguno debes tener que luchar por taiga no contra siete de ex malvados pero 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 sí hice mi luchita hay un logro para desbloquear aquí y el logro es acabar con los gemelos al mismo tiempo son dos jefes a la vez pero un logro lo desbloqueas cuando le das el golpe o sea cuando cuando con cuidado le pegas a los dos este y los 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 matas al mismo tiempo y la primera vez que lo que lo jugué que lo pasé me salió que bueno porque antes está medio cabrón está medio medio pelón el asunto si no has visto si no has leído la novela gráfica búsquela en internet ahí debe de estar y si vale la pena si está está muy muy divertida eso es buena es buena el parque si mal no recuerdo que es aquí es donde está la tienda escondida donde sacas el el movimiento secreto de cada uno de los personajes no si no me acuerdo está sobre el perro cabrón me voy a morir antes de que me salga el perro con esa madre ok let's ir a ver ok let's ir a ver no recuerdo donde usamos la llave pero sé que es por aquí link ven acá ok let's ir a ver aquí está aquí está esta madre tiene forma de estrella porque no me deja entrar wey ahí está ya vientos aquí está Stacy la hermana de Scott aquí está si me alcanza si si me alcanza bien listo has aprendido un movimiento secreto checa tu lista de movimientos vamos a ver está abajo triángulo me gusta hacer lectura pero no me daba tiempo de leer a mí también y la novela es este es una novela gráfica como un cómico entonces este es bastante digerible no está nada mal definitivamente es vale la pena esta maestra me va a matar sáquese aquí morale está bien está bien letal ese ataque nuevo qué chido nunca había jugado con wallace porque como eran personajes del dlc y yo nunca tuve el juego ni con wallace ni con knives así que podemos decir que es la primera vez que juego con ah no traje la llave qué estúpido dónde quedó acá está de dónde chingado la fui a aventar la fría que a la 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 Gracias. 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 es el pero qué chido se vio qué chido que yo me lo estaba dando gratis con el plus no sé si aún esté no sabía ni me acordaba de eso silp ahora hablando de tiendas en línea si alguien aquí hace el truco regional para comprar cosas en descuento particularmente en la eShop va a desaparecer la eShop rusa es muy probable que cierre bueno que todo lo que esté en la eShop de Rusia entre en descuento porque van a cerrar la eShop de Rusia según esto no es por el conflicto entre Rusia y Ucrania Nintendo dijo que es por la economía del país y han decidido cerrar todos sus servicios en el país europeo obviamente eso se implica que también se van a deshacer de este de la tienda en línea así que este de nuevo es muy probable que vaya a estar todo en descuento en el eShop de Rusia perdón hay que estar atentos al pendiente vamos a caer vamos a caer es que ahí lo descargué y lo vi gratis y dije ah ya lo tienes entonces waifu no sabía que lo tenías en tu cuenta voy a dejarle partirme la madre por cinco minutos por cinco minutos esos montoneros me mataron esos weis que bueno otro lado para el otro lado es poco lo que juegan en play no no realmente pero es verdad que tenemos más juegos en Switch creo de hecho no hasta eso creo que con todo lo que han regalado en plus este noto no quieren morir y se me va a acabar el tiempo ya no jugaron GTA no hemos jugado GTA si es cierto tiene rato que no no entramos al GTA es que tampoco han salido eventos semanales así que digas muy chidos que valgan la pena entonces este yo le echo la culpa a eso wey a que Rockstar ya no está poniendo eventos tan padres en el juego no se hubieras visto bien vicios en el Monster Hunter War no manches es que si en este nivel ya me quitaron dos vidas que pedo pero la primera vez que jugué con ustedes no sabía qué hacer el pánico te inundaba que es Así me caí ese a mí. Ya, ya lo tenía agarrado ahí, güey, qué chafa. Viene acá, ¿dónde vas, pendejo? Ya, fuck you. No sabía usar Discord por ustedes, lo descargué. Y ahora ves qué fácil es, qué sencillo es. Sí está bien, güey, sí está bien. Ah, pero si pónganse a arrastrar la e-shop rusa, muy probablemente ahí vayan a ver descuentones. Marca no me olvidarás. Ese güey por alguna razón se cayó. Oww. Estoy casi seguro que me faltó un nivel. ¿Me brinqué un nivel o todavía falta? No conocía nada de esto, la verdad, por eso... Pero no me podía perder esos streams. Por eso lo que hacemos es tratar de variar un poco con los juegos, güey. De no ser solo de lo mismo. Variarle en géneros, variarle en todo un poco, güey. Puedes agarrar espada, güey, gracias. Puedes agarrar espada, güey, ya no la quiero. 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 Como se me agarrar, sí me brinqué un nivel. Toquen la verga. Bueno, pues Puedo agarrar la espada Wait Hasta que me quitó la vida No puedo agarrar la espada, wey ¿Por qué? Ahí está Sí, como chingos No Ah, Wallace No, se cayó Bien fue en el Fantasy Esta madre Lleva la chingada Mi chingada La madre Qué putiza Me está acomodando Ahí está Sí, claro, si todavía no terminamos Por supuesto, ahora acá, pendejo Y es serio que faltaba Todavía un nivel más Más O sea, si es lo que van a hacer remaster De los juegos de Batman Arkham Porque aquí tengo En la compu tengo Los tengo Así como que Me encabrona O sea, está bien Está muy padre Pero a mí Pero a mí lo personal Me encabrona Que estén sacando Tantos pinches juegos Tantas remasterizaciones ¿No? De De juegos que ya tengo Y que ni he jugado De tantos que tengo O sea, todavía no he jugado El puto juego Que aquí tengo Y ya vas a tener Una pinche versión Remasterizada Reboot Remaster Todo el combo Y el paquete Seguirá aquí A donde sea que vayan Y nosotros te llevamos Con nosotros también Me vale madres Vida propia ¿Qué es eso? Muchas gracias, Steven Se te quiere mucho Esperamos todos los streams Que vienes, güey Ya sabemos que Steven, no tarda en llegar Ah, no sé si ya viste, Steven Pero sí es cierto Ya tenemos emoticonos Personalizados del canal Ya puedes empezar a ver Que van a empezar a salir Más emoticonos Cada vez más y más Ya no quiero ser programadora ¿Por qué? Descubriste que Zelda En realidad cambió a Link Por Ganondorf ¿Quieres dejar de poner guardia, güey? Se va a acabar O sea Aquí se mató el pinche stream Pinches robotsitos No dejan de Poner defensa, güey Qué chingados Es lo más lindo que han dicho ¿Qué? ¿Ya no quieren ser programadores? Porque ya me harté Me duele la cabeza De la clase de hoy Así de intenso estuvo Link Así de mamalona ¡Gracias! 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 Me ha acabado Pero antes estoy de ¡Aaah! Sí Link Pero mañana vas a poder Ofrecer tus servicios De hackeo de cuentas De Facebook Y te vas a hacer rica Nos vas a mantener a todos Podrías cumplir tu sueño De vernos vivir De los streams Y gatito O sigue tu sueño De ser programador a Link Vas a ver que un día Te vas a cazar con Link Oye, aquí va a ser Mi primer game over No, no Me niego a aceptarlo Oye, no hay una tiendita Para comprarme un richesco O algo aquí Sí Sí Pues sí me tocó game over ¿Cómo la ven? No mames Las tres vidas Se me fueron aquí Y Y lo tengo que empezar Desde Desde el elevador Güey Vergo a las punta trucha Güey Esto no puede quedar así Y lo primero que hace Güey Es aventarse El puto elevador Güey De año Las punta las sm permitares De la cárrecke Será que инструмент De la cárrecke De la cárrecke De la cárrecke захot Kaiser De la cárrecke Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo tenía un compa que se parece a Gideon. Todos. Creo que una vez sí tuve un cambio medio relevante, no sé. Y fue porque tuve una pareja en el que yo era el idealista. El que fantaseaba con... ¿Qué chingados me mató fuera de pantalla, güey? Qué huevos... Pero el punto es que... A mí me dijo... Que de amor no se vive. O sea, sus palabras textuales fueron... Nadie vive de amor. Nadie vive de amor. Nadie vive de amor. No. 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 Afortunadamente eso no... Yo siento que eso no cambió. Bueno, no sé. La verdad no... No creo ser tan egoísta como para no... Como para decir, ¿no? Si sí o no. Si sí causó ese efecto, ¿no? Creo que solamente las personas que me conocen... Son quienes... Son las que pueden juzgarme. Ja, ja. Pero chingada, güey. No me vas a quitar... Tres... Au, au, au. Oh, no, fucka. Ven acá. Con de la poronga. Que la verga... Que la verga... No. Perdí la espada. Perro bastardo, la espada, güey. Fuck. Con la espada es mucho más fácil. Esa es la... La cuestión. Oh, que la verga... Ni me he levantado, cabrón. Vamos, manos, vamos. Tú puedes. Baja los puños, pendejo. Baja los puños. Hola, Black. ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Güey, no te alcanzo hasta ya. ¿No te puedes acercar tantito? Gracias. Chingada, madre. Eh, ya sí, ya. Me quitó una vida el güey. No le puedo pegar. Puta madre. Lleva la verga. Lleva la verga. Lleva la verga. Ale, madres. Ale, madres. Güey. Ja, ja, ja. Pinche jefe tramposo, cabrón. Ja, ja, ja. Ya, casi me quitó otra vida. Ja, ja. No, pues ya, pa qué vergas, les digo, no. Ja, 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 ja. Ja, ja. Voy a perder todas las vidas aquí Porque ese güey Nomás abre el pecho cuando quiere No es cuando le pegues todo lo suficiente Vale, madres Ya, perdí otra vida, güey, así nomás ¿Cómo me caí ahí? Y ya no puedo bajar tampoco esa parte de ahí Mamar el Gideon Grace Joder, cuando le puedo pegar me dispara las pinches calaveras en la cara, güey No mames, no voy a durar nada con este güey No me deja ni recuperar El instante en el que spawneo No mames, ya no puedo hacer nada Ay, la madre Tiene que ser el frame perfecto Vale, madres O sea, ¿para qué chingos le ganó? Si de todas maneras los niveles que me faltan voy a tener que pasarlos Sí, ya vale, madre No mames, qué pedo Yo creo que si se puede vivir de amor El amor te da motivaciones a seguir adelante Es lo que yo creía Ok Aunque he jugado Scott Pilgrim Ni Rugal es tan puto Me causa algo de imaginar que es un perdedor Pero aquí es un ser inmortal Como el personaje, güey De la novela gráfica ¿Cuál es su película favorita? A ver, eso lo estoy preguntando a todos en modo chisme, comadre Vamos a caerse Ok, me voy a poner rudo Ahora sí ya estuvo suave A la madre, güey Abájale de huevos Por pedales me fui Ese mato dice Hace la munición Él solo A la madre Se me dejó caer el gordito encima Aquí vale Tendría una palabrota al jefe tonto Mex igual me dijo cosas crueles Con el pretexto de que hay que ser realistas Pero por eso fue más fácil para mí Mandarlo al carajo Espero que ahí no me peguen ¿Están hablando de los tóxicos? No Bueno, ahorita sí Bueno, no Es que fue una pregunta que hicieron en el stream Pero yo le estaba preguntando ¿Cuál era su película favorita? Ya nadie está hablando de eso ¿No? Soy el único pendejo que está queriendo sacar conversación ¿Por qué estás jugando con Wallace? Si ven la historia, tú los escoges Tú los escoges Y como ya lo pasé con Scott y con Kim Al principio del stream hicimos una encuesta Para que ustedes votaran por qué personaje Usar ahora y ganó Wallace Wells Son cuatro personajes principales que son Scott, Ramona, Steven y Kim Y son dos de DLC Que son esta Knives Chow y este Wallace Wells Más uno desbloqueable que es este ¿Cómo se llama? Este Negascot Pero para jugar con Negascot Tienes que pasarlo primero con todos los demás Puñetas, mira acá abajo Hoy me pegó y se volvió a subir Bastard ¿Vas a jugar Zelda hoy? Sí, sí, terminando el Scott Este Voy a poner el Ocarina Voy a poner el Tirso Ya para que hagamos el templo del agua ¡Vuelte! Me volvió a pasar lo mismo Terminé el nivel con cero de vida El creador de Mega Man ya se fue de Capcom Este... ¿What? ¿Te refieres a este? A la madre Koji Garashi No, Koji Garashi es el creador de Castelmania ¡Ay! Keiji Inafune Pero Keiji Inafune se fue de Capcom Desde hace... Muchos años De hecho por eso hizo el este... Mighty No. 9 Porque ya no estaba en Capcom Y dijo Pues voy a hacer mi propio juego de Mega Man Con... Mi propio Mega Man Con juegos de azar y Mujerzuelas Melícula favorita Mad Max Free Road Y Pacific Rim ¡Oh! Mira Sombras Sombras este... Sombras Puedes dejar de matarte por un segundo Wallace Gracias No, no, no ¿Dónde vas? La espada A ver Intentemos esto de nuevo Muere el otro Pues nomás hay uno Es Keiji Inafune ¿Cuántos creadores tiene Mega Man? Vamos a intentar esto otra vez Con más cuidado Ok Listo Voy a tratar de hechiciarlo Lo más posible A la mierda Wey No Ya perdí el espado otra vez Wey No Ya valió madre Ahora sí Básicamente Sin ese ataque de rango Ya valió madre Sí Ya chingó su madre Ahí va una vida Madre Madre Písima madre Maldita sea No le voy a ganar Puta madre Me lleva la chingada Está rotísimo este cabrón Estoy poniendo defensa No me hagan esto No puedo leer y estar Haciendo los vergazos así porque de plano no puedo poner Defensa Muy bien, no sé quién verga es ese cabrón Vete a la verga Ya lo había agarrado Ya lo había centrado al güey No, 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 no No mames Güey, estoy poniendo defensa ¿Qué quieres que haga? Ah, no mames Me he perdido una vida, güey Qué chingada Vendeajo, rodé para atrás Me lleva Y no es el último jefe, eh Para, para Chingada, madre Pues ahí va el juego Ah, ya lo había agarrado el pedo No, güey No, güey, ya ni siquiera lo alcanzo No le alcanzo a pegar hasta allá No, pues Chido, güey El productor de Megaman Pero, ¿cuál Megaman? Ahorita no hay ningún pinche juego de Megaman nuevo Lo único que han hecho de Megaman es con el Dive El X-Dive Y sacaron las recopilaciones, este De los Battle Network No, cuando le puedo pegar Pierdo la vida, güey Ya valió madre Sí Pinche error la mierda Aparte, güey Es de las más feas que tiene el puto juego ¿Cómo lo hice la primera vez, güey? Ah, tu madre No Lleva la chingada Güey Qué pedo Puta madre, güey No, mira acá No, mira acá No, uff Güey, qué ver No puedo ni saltarlo, güey No puedo ni saltarlo, güey No, ni quién barras me está mandando mensajes No Otro game over Así nomás No lo voy a poder pasar con Wallash, güey Y me faltan como dos niveles más, ¿no? Un nivel más, creo, todavía Bueno, una última vez Si no lo pasamos, no lo pasamos Luego lo intento para desbloquear al Negascot Ay, la verga No se mueren esos güeyes tampoco Hola, Kim, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿No tienes película favorita? ¿Quién te va a creer eso, Jimmy? Claro que no No Gracias por ver el video. No mames, ¿no puedo matar a un solo cabrón? Ahí está. Soy más fan de Bell Series. Ok. Pero no hay una sola película que digas que te guste mucho. Como para decir, esa es mi película favorita. O varias. Porque algunos tenemos varias películas favoritas. Güey, corre, cabrón. Madre. Güey, ya me quitaron toda la vida. Pégale, pégale, güey. Desquítate. ¿Quién disfruta ver más las pelis es David? Ah, ok. Bueno, supongo que entonces... Si existe gente entonces que no vea películas o que no le gusten. O que no tenga favoritas. O que no tenga favoritas. Y queda como todos se caen, güey. La saga de Harry Potter. Ah, mira. Igual que Steven. Herrera dijo exactamente lo mismo que para él. Ha visto diez mil veces cada película de Harry Potter. El pináculo de su evolución cinematográfica. Tenemos dos potterheads en stream, ¿sí? Muy mal toqué ese cabrón y se fue. Dijo, no, a la chingada, güey. Este stream dure seis horas. No, puta madre. No, que la verga. No le puedo pegar. No, puta madre. Ay, madre. Ya ni tengo voz. Ya se me fue la voz. Güey, qué pedo. No. No, mi madre. Ok, la primera vida Me quedan dos más Me da risa que activa su modo estrellita, wey, invencible ¡A la madre! Ya, ¿no? Ahí está Me encanta la carita feliz de Wallace A ver, va de nuez otra vez La viejísima Tercera es la vencida ¡A la madre! ¿Hay justificación en el juego o en el cómic para que este wey esté mamadísimo? Técnicamente, sí Porque se supone que esta parte del juego Estamos en el subconsciente de ese wey Y ese wey se percibe como un jefe final de Final Fantasy Por eso dentro de su subconsciente ese wey es virtualmente invencible Pero Scott le gana con la espada del poder del amor Eso me encanta, wey En su descripción Ramona salió con este vato Con este wey What the fuck En la primera fase ya le agarré la medida Ahí está, listo La que sigue ¡Ven acá, puto! Ya, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you ¡Au! ¡Venga, lo apago! ¡Gracias a madre! Ok, la chingada ¡No, no, no! ¡No, la espada, wey! ¡Ya valió madre! Ya, ahora sí Ya chingó su madre todo No, puta madre El pecho es que no me peguen los puñetazos Porque no le puedo pegar el corazón Que es el punto débil Pero no puedo evitar Es imposible de bloquear O de esquivar el ataque Ya valió madre otra vez ¡Ah, tu madre! ¡Fuck! No ¡Ah, no! ¡Me lleva la chingada! ¡No puedo con este cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, putísima madre! ¡Ah, you fucker! ¡Ah, ya perdí una vida ahí! ¡Ok! ¡No mames! ¡Me ataca más rápido Lo que me puedo cubrir lo que me puedo cubrir! ¡No! ¡Oh, que la verga! ¡Estoy presionando el puto botón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me ataca más rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡No mames! ¡No puedo poner defensa a eso! ¡Ahí está! ¡Miren madres! ¡Mira acá! ¡¿Dónde vas?! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Está suerte la chingada! ¡Ahí te quería agarrar! ¡No! ¡No! ¡Wei! ¡Tiré la defensa puesta! ¡No se vale! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Le alcancé a pegar! ¡Le alcancé a pegar! ¡A ver acá! ¡No! ¡Fuck! ¡Uy! ¿Cómo es que ve eso? ¡No se! ¡No! ¡Ay chufuck! Tienes que hacer el parry Parry solamente lo detiene por unos segundos ¡Madre! ¡Muy rápido! ¡Ah! ¡Vete la chingada! ¡Wei! ¡Ahora sí! Me encanta porque tú tienes que estar también alineado específicamente en un plano del escenario tridimensional pero ese güey pero ese güey no importa en qué plano esté te pega el puñetazo tiene un hit un hitbox enorme ¡Puta madre! no puedo acercarme no puedo acercarme porque lo hace dos veces seguidas ¡Es pendejo! ¡Es pendejo! ¡Ven acá! ¡Aa! ¿De qué me sirve ganarle de todas maneras El siguiente nivel me quitan todas las vidas Yo no llego con las 3 vidas al siguiente nivel No Ya, ahí está, otro game over más No, está inmamable este güey No, hacerle parry no hace nada Ni modo, vamos a cambiar de juego Vamos al Zelda Porque no pude pasarlo con Wallace Y porque ya llevamos más de 2 horas Jugando esta madre, así que Luego lo voy a intentar Fuera de De hecho no puedo Tengo que volver a pasar todo el juego ahora No Luego lo voy a intentar Porque si este Si quiero desbloquear a este ¿Cómo se llama? A A Negascot Para pasar con ese güey también Así que, ok Voy a aprovechar para Cambiar de consola Y todo el show Así que Ahorita regreso Vamos a poner el Zelda Y vamos a ver si Ahí sí podemos pasar el puto templo del agua Este ven El Dedicu El은ero Un молart Ébil Para pasar a hype No El No La